¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué pasa, ahí de fondo se ve mi equipo con Messi, Totti, Luis Suárez, Kondoblianca, James Rodríguez, Matuini, Arturito Vidal, Laporte, Tremolinas, Jandanovic y Mario Gaspar. Ahí tienen las victorias, la primera 5-3, después 3-0, de ahí la ganamos 2-1. Y nos enfrentamos a este rival que tiene a Karim Benzema, a Luis Suárez. También tiene por ahí a Leo Messi, a Keiko, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Mati Egodín y Arturam. Empezamos con el minuto 7, ahí la lleva Marcelo, Marcelo para Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que la pierde. Y rápidamente la tocamos con Luis Suárez, Luis Suárez la conduce, la conduce tranquilamente, no hay necesidad de utilizar el gatillo de velocidad. Y qué parodón nos hizo el partero. Minuto 35, tiro de esquina por parte del rival que vamos a despejar muy bien pero le cae a Leo Messi, saca el disparo, un rebote, otro rebote y le vuelve a caer a Messi. Y para dónde Jandanovic la desvía y después pega en el palo. De nuevo otro tiro de esquina que ganamos muy bien por arriba. Minuto 41, James Rodríguez se la pasa a Arturito Vidal, Arturito Vidal que la pierde. Vamos a ganar otra vez por arriba con Matuidi, este es un jugador buenísimo, se los recomiendo ampliamente. La atiene Arturito Vidal que va a sacar el disparo y atento el portero del rival. Minuto 43, estábamos llegando más que nuestro contrario. Y vamos con ese tiro de esquina, un poco lamentable, no me salió la jugada. Y atención porque viene el minuto 45, la gana Godín. Godín para Cristiano Ronaldo, Ronaldo para Leo Messi, Messi abre para Keiko, Keiko para Suárez. Suárez ve el movimiento de Messi y Messi solamente nos cruza el balón para el 1 por 0. Minuto 45 más 2. No es la primera vez que me pasa esto. Siempre en el minuto 45 al 90 me anotan goles. Y nada, así íbamos a terminar el primer tiempo. Primera jugada del rival con Marcelo que la conduce, se la quiere pasar a Benzema pero Matuidi de nuevo la recupera. Luis Suárez ya vio a Leo Messi que lo deja solo frente al portero. Vamos Messi, Messi, Messi. Que bueno, va a abrir el tiro al centro donde estaba el portero. Muy bien, Messi, Totti. Siguiente jugada, minuto 52. James Rodríguez se la pasa a Luisito Suárez. Luis Suárez, Arturito Vidal que la pisa. Ve el desmarque de Condoblianca. Condoblianca va a desbordar. ¿Qué va a hacer Condoblianca? Recorte hacia adentro. Se quita muy bien el defensa, nadie lo toca. Diagonal de la muerte y qué golazo de Luisito Suárez. Una rabona un poco extraña. De ahí de su lugar y el festejo de Paolo Aguilar. Excelente jugada por la banda de Condoblianca. Vean el pase y esa rabona. Nada que hacer para el portero. Uno por uno todavía se puede. Minuto 54 de esta final de Fuddraft. Tiro libre del rival con Cristiano Ronaldo que quiere hacer una jugada. Y la recuperamos con nuestra defensa. Y se va a ir Arturito Vidal. Va a conducir. Va a dar la vuelta completa para quitarse a su marcador. James para Matuidi. Matuidi para Condoblianca que la pierde. Pero Condoblianca la vuelve a recuperar para Matuidi. Matuidi a Luisito Suárez. Pase filtrado para Leo Messi. Y qué golazo. Golazo de Leo Messi. Afuerita del área grande. Bien, en la raya del área grande fue ese disparo. Qué buen pase de Luisito Suárez. Ahí se están entendiendo muy bien. Nada que hacer por el portero. Muy pegado al palo. Llevamos 2-1 en el minuto 60. Rápidamente le dimos la vuelta. Y parece que esta final va a ser nuestra. Si no es que el rival dice otra cosa. Vidal la recupera para Leo Messi. Leo Messi para James. James para Luis Suárez que ya abre para Condoblianca. Vamos Condoblianca. Metiendo cuerpo ganando ese balón. Otra vez jugada por la banda. Qué va a hacer Condoblianca? Ahora recorta hacia afuera. Se lleva Condoblianca. Condoblianca va a tirar. Gol de James Rodríguez con un pase un poco raro de Condoblianca. No era como finta de pase o no se quiera. Vamos a ver la repetición. Vean a Condoblianca. Como que iba a tirar con la derecha y el último se arrepintió. Y sacó un pase para James Rodríguez que estaba solo. Solamente la tuvo que empujar. Minuto 67. Llevamos 3-1. Esta final ya es nuestra. Minuto 88. La despeja el rival. Y le cae a Luisito Suárez. Luis Suárez para Leo Messi que se la pasa a Vidal. Que la pierde con Marcelo. Marcelo se la pasa a Ronaldo. Ronaldo a Tremolinas, Tremolinas a Benzema. Y minuto 90 más 3. 3 por 2. Nos empezamos a poner un poco nerviosos. Vamos rápidamente y quitamos la repetición. El partido ya va a terminar. La final va a ser nuestra. La saca Messi. Messi para James. Pero James que está jugando como en la temporada en el Real Madrid la pierde. Ven a mi defensa. No corre. Se cae. Nadie sale a marcarle. El disparo de Keiko y gol. No puede ser posible que en menos de un minuto me haya empatado el partido. No entiendo este puto juego. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Ya tenemos la final ganada. Y pues nada. Me empatan el partido. Vamos a tener que ir hasta tiempo extra. 3 por 3. Última jugada. Leo Messi conduce. Vamos a ver si nos sale esta de salir corriendo desde el centro. Venga Messi. Vamos. Messi recorta por dentro o por fuera. No. Nos la quita el rival. Y cuidado. Afortunadamente se termina el partido. Porque si no el rival nos mete el otro gol. Y nos gana esta final. Ya estamos en tiempo extra. Messi para Cristiano. Cristiano que va a sacar el disparo. Y que bien ahí la defensa metiéndole el pie para robarle el balón. La recuperamos. Se la damos a Arturito Vidal. Vidal para Luisito Suárez. Luisito Suárez va a retener muy bien el balón. Pase filtrado para Leo Messi. Que regresa. Se busca un hueco. Ya la tiene Matuidi. Matuidi ve muy bien el desmarque de Arturito Vidal. Pero no puede llegar a su objetivo. Otra vez el balón para Matuidi. Matuidi para Vidal. Que buen pase filtrado de Vidal. Y que gol. Gol de Luis Suárez. 4 por 3. Yo creo que no había necesidad de llegar hasta los tiempos extra. Pero bueno. Así es este juego. Minuto 105. La tiene Vidal para Di María. Que entró de cambio. Se la pasa Matuidi. Matuidi a Luis Suárez. Luis Suárez muy bien regateando por allá. Por acá. Como les digo. No hay necesidad de correr mucho. El disparo de Luis Suárez. Y nos hacen una falta. A favorita del área. Yo pensé que era penal. Y la vamos a cobrar con Leo Messi. Leo Messi saca el disparo. Y travesaño. Por poco. Y metemos el 5 a 3. Pero bueno. Ya tenemos la ventaja. Ya terminó el primer tiempo extra. No hay que confiarse. Porque aquí viene el rival. Con un paseo filtrado. Y vamos a reventarla contra Molinás. La Molinás se la pasa a Luis Suárez. Que la gana por arriba. Se la baja Di María. Di María rápidamente se la pasa a Leo Messi. Que va a desbordar por la banda. Que va a hacer Messi. Recorte. Se para. Se quita a Marcelo. Ya entró el área. Ya vio a Di María solo. Vamos Di María. Y vaya penal que le hacen ahí a Messi. El balón ya ni lo tenía él. Y nos terminaron cometiendo un penal. Que lo va a tirar Arturito Vidal. Vamos Vidal. El disparo de Vidal y gol. 5 por 3. Yo creo que ahora sí ya no nos empate el rival. Minuto 116. Vamos a ver la repetición. Arturito Vidal le pega muy bien. Un poco a la izquierda del portero. Nada que hacer para él. Y así va a terminar esta final. Por fin. Una final ganada. Muchos intentos. Y la primera final en todo lo que va. De FUTDRAFT. Vamos a ver la repetición del gol de Luis Suárez. Es a Rabona. También creo que es el primer gol que meto así. Vean. No fue tan acrobática esa Rabona. Pero bueno. Sirvió para. Ganar. Esta primera final de FUTDRAFT. 4 victorias 5 por 3. La tercera la ganamos 1-0. Dije que 2-1. Pero bueno. Ahora vamos a ver. Qué nos dan de recompensas. Espero sean sobres buenos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y sobres muy malos. Pack de jugadores sobre el Premium. Y pack de oro. 12 artículos. Uno especial. Esos creo que son de 5.000. 12 de 5.000. Y 2 no sé. De 15.000 con jugadores. Vamos a ver el primer sobre. Y. Defensa central. Ingles. Stones. O Stones. Jonathan. Nada. Vamos a guardar los. Contratos. Y cosas de formación física. Lo demás lo vamos a descartar. Y nos vamos con el siguiente sobre. A ver. Salen cosas buenas en estos sobres. Venga. 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 Y. Media 76. Rincón. Nada. Vamos a guardar otra vez. Contratos. Forma física. La liga no. Lo demás lo vamos a descartar. Bueno. Vamos a guardar. Esta insignia. Y lo demás se descarta. No está tocando nada. Yo aquí con la emoción de ganar la primera final. Y vean lo que me. Lo que me dan de recompensa. Siguiente sobre. Eremenko. MCO. Aurirk. Bueno. Un poco aceptable este jugador. Creo que va a ser el único que voy a guardar. Lo demás lo voy a descartar. Y vamos por el último sobre. A ver si nos sale algo bueno. Que haya valido la pena tantos partidos jugados. Y. De vez de entrar. Belga. Vertogen. Nada. Bruno. Tadic. Luca Toni. López. Mereles. McCarthy. Este jugador es de plata. No creo que se vena por mucho. Y nada. Esta fue mi primera final de Food Draft. Primera vez que la gano. Primera vez que gano Food Draft. Espero les haya gustado el modo de juego. Recuerden si no están suscritos a mi canal. Suscríbanse. Visiten mi blog. Que es farrate.blogs.com Y nada. Nos vemos en la próxima. Espero ganar más finales seguido. Adiós. Vengo con Farrera. No tengo barrera. Mi carrera. Plantilla de plata. Mi empresa minera. En el Food Draft. No le gana a nadie. Eso es lo cierto. Puedo perder un partido en los minutos de descuento. Y ahora si me saco con mi equipo escuelo subo al top. Colaboro con Dale Tiburón. Tenlo claro. Ni corro ni te hago un skill. La clase en la sangre. La verdad es que no hago Paco Penis. Porque no hay partner. Aunque yo sigo en pie. Un par de cojones con mi gente donde esté. Viva México cabrones. No tengo mal perder. Pero pa' ti el handicap. Si te mola el FIFA ven. Si no mástate al Minecraft. Yeah. Es el plaf. Tío. Con Farrera. Suscríbete para más vídeos como este. Dándole duro. Mucho al FIFA. Dándole duro.